hola buenos días muchísimas gracias por asistir al webinar sobre visualizaciones en tiempo real con power bay mi nombre es carlos ortiz y soy responsable de la línea de negocio de data y analytics en ate sistemas bueno un resumen sencillo de mi trayectoria profesional es una persona que llevo trabajando en el mundo de los datos pues más de 16 años siempre hemos intentado aportar valor en todo el ciclo de vida del dato dentro de las compañías y utilizar precisamente esta capacidad este valor que encierran los datos como elemento diferenciador y que les permita bueno pues alcanzar de una forma más sencilla los objetivos en los que cada una de ellas se enfoca no vamos a presentar rápidamente nuestra línea de negocio como podéis ver es una línea de negocio que trata de cubrir toda la problemática asociada al mundo del dato a los proyectos de datos comenzamos con consultoría somos capaces de definir desarrollar e implantar arquitecturas ya sean más bien debe y como también utilizando tecnología big data damos mucha importancia al gobierno del dato todos los que son los procesos y frameworks de calidad del dato para asegurar que luego toda la información contenida pues es adecuada trabajamos business intelligence sobre todo desde el punto de vista de generar esos sistemas de información que nos van a permitir sacarle fruto y jugo a los datos contenidos trabajamos desde el punto de vista de inteligencia artificial y analítica avanzada desde un punto de vista de mejorar y sacar información de los datos que a priori pues seguramente no sea fácil de terminar trabajando con deep learning machine learning etcétera y damos mucha importancia a la visualización y explotación de datos como veréis en la demo con la que vamos a finalizar el webinar bueno pues para nosotros como visualizamos el dato y de qué forma lo exponemos es esencial para llegar a bueno pues a un objetivo y a un proyecto satisfactorio no para los usuarios ahora mismo el ecosistema tecnológico que tenemos como sabéis bueno pues tenemos muchísimos dispositivos conectados enviándonos información en tiempo real en el momento y cada vez se nos exige bueno pues tener que analizar esa información y trabajar con ella y poder decidir sobre ella pues precisamente eso en tiempo real no en este tipo de sistemas no tiene ningún sentido que podamos decidir al día siguiente o incluso pasadas unas cuantas horas son sistemas en los que la alerta y el trabajo con el dato bueno pues tiene que ser inmediato y para ello pues tenemos que representarlo de una forma adecuada normalmente estamos situando en los nichos digamos de proyectos pues como decimos no internet de las cosas muchos dispositivos conectados que nos dan información muy diversa y de muchas situaciones que a priori pudieran ser domésticas pues como situación de dónde están una serie de vehículos como veremos en la demostración e incluso por la industria 4.0 no donde lo que estamos haciendo es conectar muchos dispositivos para bueno pues eficientar sus cadenas de montaje sus cadenas de trabajo y bueno pues anticiparnos incluso con la información que recibimos pues a mantenimientos o cualquier tipo de problema que se pueda determinar o dar en una fábrica qué herramienta vamos a utilizar pues para este webinar esta demo bueno pues hemos elegido power bay es una herramienta de microsoft en principio está concebida como un servicio analítico que nos va a permitir realizar procesos de extracción carga y transformación de datos uno de los valores de esta herramienta es que ha tratado de facilitar este tipo de procesos para usuarios no de un perfil puramente técnico sino que bueno pues usuarios que pudieran ser más bien de negocio puedan hacer de una forma sencilla en principio para ellos este tipo de transformaciones del dato que son esenciales para poder sacar valor además es una herramienta que cuida mucho la representación del dato veremos en el ejemplo de la demo que vamos a presentar cómo se puede sacar información de una forma muy visual y muy amena para los usuarios y por otro lado bueno pues tiene todo un módulo que nos permite trabajar con datos en streaming datos en tiempo real que nos van a permitir bueno pues lo que decíamos en el inicio del webinar no decidir sobre circunstancias que se están dando en el momento los objetivos de este webinar bueno pues aparte de esta introducción queremos que sea eminentemente práctico y vamos a ver cómo enfrentarnos a un problema o un proyecto de realidad de tiempo real vale dentro de lo que podría ser una herramienta como como power bay vamos a emular mediante un programa el envío de información en tiempo real de cinco vehículos nos hemos imaginado que es una compañía que se dedica al alquiler alquiler de los vehículos y vamos a ver cómo podríamos montar un cuadro de mando para tener estos cinco vehículos monitorizados vamos a realizar un panel donde vamos a mostrar la evolución de parámetros como la velocidad y la velocidad media de esos vehículos de una forma muy gráfica a nivel de gráficos de líneas y luego vamos a enriquecer mucho más esa información presentando en un mapa el tracking de los coches con información de su posición velocidad etcétera y finalmente vamos a implementar una visual de un velocímetro muy visual para que veamos bueno pues la velocidad en todo momento en tiempo real el objetivo final bueno pues es que os podamos presentar este este panel no este cuadro de mando este es un poco el objetivo que vamos a hacer y vamos a tratar de realizarlo bueno pues en tiempo real con vosotros para que veáis sobre todo las principales posibilidades que nos da la herramienta de power bay bueno lo primero que hemos hecho ha sido conectarnos a mediante un navegador a nuestra cuenta de power bay en servidor como veis en este primer panel lo que estamos viendo es el lugar donde aparecen los conjuntos de datos veis que tenemos seleccionada en la en el menú superior el conjunto de datos y ahora mismo no tenemos ninguno entonces lo primero que vamos a hacer es generar un conjunto de datos pero un poco especial van a ser un conjunto de datos de streaming de tiempo real vale para ello vamos a pulsar sobre el botón crear conjunto de datos de streaming y ahí si os fijáis tenemos tres opciones vamos a utilizar la de en medio api una vez seleccionada damos al botón siguiente vale aquí lo que nos va a permitir la herramienta es denominarla vamos a llamar a ese conjunto de datos para poderlo tener bien ubicado y ahora lo que vamos a hacer es generar una serie de variables que ahora veremos va emulan digamos o es reflejo de la información que nos va a enviar cada uno de los coches como veis bueno pues algunas son fáciles de determinar vemos el coche la velocidad del tramo la velocidad media tenemos que ir poniendo como veis el campo y el tipo del valor que nos va a venir el tipo del campo no alerta de gasolina que nos va a permitir bueno pues tener información sobre los kilómetros de autonomía que tiene el vehículo la autonomía como tal vamos a ir copiando los datos no quedan muchos no nos pretendemos que sea toda la información que podría darnos una telemetría de un vehículo pero bueno información suficiente para poder bueno pues representar la información adecuadamente este campo es importante que vamos a poner es el time stamp es lo que nos va a definir esa línea temporal de la de la información vale vamos a coger también la información de latitud y longitud que es lo que nos va a realizar realmente posicionar en el mapa los diferentes vehículos vamos a definir el estado de los vehículos vamos a definir un identificador único de los vehículos esto en campos reales imaginemos que tenemos muchísimos dispositivos y tenemos que tener claramente identificados los mismos para que no haya ningún tipo de trasvase de información de uno a otro como veis se ha generado una estructura de datos esto realmente por detrás es un jason que nos va a permitir bueno pues recoger la información de un flujo de datos cuando ahora lo activemos vamos a darle al botón activar y vamos a crearlo lo que ha hecho realmente es para que nos entendamos lo que está haciendo es un canal de comunicación lo que vamos a hacer ahora es utilizar esa url que el propio power bay nos da vale eso es un endpoint realmente vale que lo vamos a copiar y vamos a abrir un momento desde visual studio este programita que es un emulador vale que nos va a permitir enviarnos en tiempo real esa información de los vehículos simplemente pues para que el concepto de la demo sea más sencillo una vez que tenemos esto vamos a lanzar la aplicación y vamos a ver cómo estos vehículos empiezan a enviarnos información veis ahí en esa pantalla que nos ha salido que nos empiezan a enviar paquetes de información tenemos configurado un tracking de unos cinco minutos de los cinco coches y estamos recogiendo información cada dos segundos cada dos segundos nos van a dar bueno pues ese bloque de información que hemos definido en el anterior paso muy bien una vez que tenemos ya ese canal de comunicaciones streaming vamos a hacer un primer panel que es la forma más sencilla que power bay nos permite para interaccionar ya con información en tiempo real creamos un panel vamos a darle un nombre vale una vez que tenemos un nombre para tenerlo identificado vale vamos a agregar una ventana y bueno pues power bay nos da una serie de posibilidades vamos a recoger esta que tenemos que llamamos tiempo real vale una vez que la tenemos seleccionada siguiente vale y el mismo ya se ha dado cuenta que ahora mismo en esta solución que tenemos sólo disponemos de un conjunto de datos en streaming que es el que hemos desarrollado en el primer paso lo seleccionamos y damos siguiente entonces en esta parte power bay da un relativamente pocas posibilidades en cuanto a grafismo vale vamos a recoger esta que es un gráfico de líneas vale vamos a seleccionarlo en el eje vamos a colocar ese time stand que nos va a permitir pues colocar la información en el flujo temporal vamos a agregar en leyenda el coche en los coches dos y desde los coches veremos que ahora van a aparecer cinco y como valor vamos a sacar de momento la velocidad en el tramo es decir la velocidad que tiene el coche cada uno de los dos segundos y si os fijáis vamos a siguiente ya directamente en pantalla estáis viendo vamos a cambiar el título para tenerlo titulado aplicamos veis que ya es una primera visualización de información en tiempo real es decir ahora mismo la aplicación que hemos lanzado está enviando un continuo de datos en paquetes cada dos segundos power bay se ha conectado por ese canal de comunicación que hemos establecido con esa fuente de datos está recogiendo el dato y estamos siendo capaces ya de colocarlo en una visualización vamos a repetir el proceso para que lo veáis nuevamente y ahora lo que vamos a hacer es colocar una nueva fuente de información vamos a recoger la velocidad media vamos a hacer lo mismo agregamos el valor vamos a el time stamp en cuanto al eje los coches de la leyenda y los valores vamos a coger en este caso velocidad media el mismo proceso si os fijáis vale vamos a siguiente titulamos vamos a poner ahí velocidad media aplicamos el cambio y vemos que efectivamente ya tenemos un primer panel con dos digamos gráficos sencillos de líneas donde ya estamos interactuando con un flujo de información continua pero lo que decíamos antes nosotros le damos bastante importancia a cómo ver la información no esta información no deja de ser buena información estamos sacando tiempo real ya en un panel pero aún un usuario de negocio pues posiblemente le parezca de alguna forma pobre vamos a enriquecer esa información para hacer eso lo primero que vamos a hacer es abrir la herramienta de escritorio de Power BI Power BI de esto y vamos a generar dos visuales para ello lo primero que vamos a hacer es conectarnos al digamos al repositorio de datos disponibles vamos a entrar a Power BI y vamos a buscar nuestro dataset de tiempo real vale seleccionamos Power BI de datos y ahora veremos que nos van a dar la posibilidad de apuntarnos a ese dataset que habíamos definido vale nos enganchamos a ese dataset y ahora vais a ver como en la parte de los campos nos aparecen ya vale toda la información que nos está llegando en tiempo real de estos vehículos vale a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar con visuales entonces para hacer esto lo primero que vamos a hacer para ayudarnos a que bueno pues las visualizaciones sean digamos más sencillas vamos a generar una serie de métricas vamos a generar una serie de métricas vale tenemos aquí ya previamente calculadas vale por ejemplo esta primera vale que es el current time lo que nos está dando es el momento ahora mismo que nos están que nos están llegando la información de cada uno de los coches vale vamos a ver por otro lado también el primer el primer digamos evento de tiempo en esas vueltas que hemos hemos dicho que hemos iterado de cinco minutos para tenerlo controlado y poder de alguna forma repintar cada uno de los bucles vale vamos a colocar también la información de la última vuelta que ha dado el vehículo para tenerlo también controlada y de una forma sencilla poder operar sobre ella vamos a coger también la última posición del coche conocida vale y por último ya vamos a coger simplemente la última velocidad digamos la última velocidad digamos recogida del coche por la posición como hemos dicho antes y por otro la velocidad vale estas métricas lo que nos van a servir es simplemente para ayudarnos con el proceso de visualización ahora para ello vamos a importarnos dos elementos visuales que nos parecen interesantes y que de una forma nos ayudan a presentar la información por un lado vamos a coger el elemento dentro del market de road map vale dentro del market de power bay es una visualización bueno pues que nos permite jugar con trackings de bueno pues de vehículos o de cualquier tipo de elemento que se nos va a mover en un mapa y por otro vamos a coger una una visualización de velocímetro que se llama tacomete que por un poco los aspectos a nivel de configuración nos permite bueno pues dar una un aspecto bastante bastante interesante a la información sobre todo pues a nivel velocímetro etcétera bien vamos a empezar primero con el mapa vamos a como cualquier elemento visual de power bay cliclamos sobre él y aparece ya en nuestro área de trabajo y a partir de ahí lo que vamos a hacer es configurarlo bueno pues muy sencillo lo primero que nos vamos a colocar es el el time stamp dentro de el campo correspondiente vamos a desplazar también la latitud y la longitud para situar esos coches en el mapa la segmentación lo que vamos a utilizar es los coches vale para eso vamos a coger el campo coche y por último vamos a trabajar con el campo de velocidad vale vamos a colocar como valor la velocidad del tramo del coche vale vamos a meter velocidad media también y vamos a meter el ID el identificador del coche para poderle también ver esto lo que nos va a permitir es que cuando pasemos con sobre el cursor en la visualización pues ver ese tipo de información vale en desplegada en la pantalla vale una vez que tenemos eso vamos a enriquecer un poquito la forma de visualización que tenemos vale y para ello lo que vamos a hacer es ir al menú de siguiente de características de características de la visual y vamos bueno pues a mejorar un poquito la forma que tiene los puntos de flecha en cuanto a lo que se va a ver y vamos a poner un cochecito como icono pues para que nos sea mucho más enriquecedor a nivel de bueno pues en este caso la el negocio no que es como habíamos dicho es una empresa que tiene bueno renta de coches y que quiere tener en visualización estos coches navegando por su mapa una vez que tenemos esto ya configurado lo que vamos a hacer entonces grabar el el informe el archivo de Power BI y lo vamos a publicar tan sencillo como irnos al menú Home y darle a Publish vale a partir de ahí lo que vamos a hacer es conectarnos con nuestra cuenta que estábamos viendo en el navegador y vais a ver como en cuanto termine este proceso que tarda unos segundos lo vamos a tener disponible como informe ahí le tenemos vale si pinchamos sobre él pues veremos el informe que ya está subido si os fijáis el informe estático todavía no estamos viendo ningún tipo de movimiento pero nosotros lo que queremos es que estos coches se muevan a nivel de visualización para ello pinchamos sobre esa chincheta ese icono chincheta que lo que nos va a permitir es anclar esta visualización a un panel que es el mismo panel donde estábamos viendo las gráficas de línea como veis ahí aceptamos vamos al panel y observamos que ya está saliendo nuestro mapa en este panel de tiempo real vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor y si os fijáis esos coches que en principio eran estáticos ahora mismo ya los tenemos en movimiento están acompasados perfectamente con la información gráfica de velocidad media y velocidad de tramo y estamos viendo esos coches como se mueven en el plano bien vamos a hacer una siguiente visualización vamos a volver a al power bay de esto vamos a hacer una nueva página y vamos a utilizar el tacómetro el velocímetro el primero que vamos a hacer es hacer un filtro de coches vale para para que sea más fácil para nosotros trabajar con ellos vamos a darle un poquito de de bueno pues de calidad en cuanto a la disposición del filtro vamos a hacerlo con botones que quede un poquito bueno pues visualmente más aparente y a partir de ahí vamos a utilizar esta visual del tacómetro es una visualización que nos permite jugar con bastantes elementos gráficos lo que vamos a hacer es sacar la velocidad del coche en concreto vamos a empezar con el coche número uno muy bien y ahora lo que nos va a permitir es bueno pues definir de alguna forma cómo vamos a ver esa información lo primero que vamos a hacer es definir el eje vamos a empezar en velocidad cero como si fuera la de un coche y lo que vamos a ver hasta 150 kilómetros por hora vale si os fijáis se ha movido el digamos el eje de este tacómetro y ya tenemos ahí desplegada la velocidad y ahora lo que vamos a hacer es colorear los tramos de alguna forma pues vamos a coger un color tono verde para indicar una velocidad pues que nosotros vamos a dar como buena velocidad vamos a hacer un poquito más fino para que quede también un poco el gráfico más cuidado vale y lo que vamos a hacer ahora es colocarnos otro rango que digamos que la velocidad la vamos a considerar ya bueno dentro de lo normal pero que ya nos va a preocupar un poco por ejemplo con 80 kilómetros por hora vale y un rango 3 donde vamos a alertar ya que es una velocidad bueno pues para nosotros de alguna forma más no tan adecuada no vamos a por ejemplo poner 100 vale de una forma muy sencilla hemos conseguido bueno pues generar una visual que nos está permitiendo representar la velocidad inmediata la velocidad del tramo que nos está enviando el coche y la vamos a disponer en una capa visual bueno pues bastante cuidada hemos terminado con la visual que queríamos hacer la vamos a guardar como en el caso anterior y lo que vamos a hacer ahora es publicarla muy bien mismo proceso vamos a esperar unos segundos hasta que la publicación se completa muy bien y vamos a volver a nuestra parte de servidor vamos a volver a entrar al informe y vamos a ver como en el informe efectivamente ya aparecen dos páginas y en la página 2 aparece bueno pues este velocímetro que acabamos de desarrollar de una forma muy sencilla como en el caso anterior queremos mostrarlo en el panel de tiempo real vamos al icono chincheta pulsamos sobre él lo dejamos en ese mismo panel que el mismo ya nos propone es el mismo que estábamos trabajando y vemos como ya aparece ahí vamos a colocarlo cerca del mapa para poderlo ver vamos a nombrarlo para que podamos determinarlo como que es el coche número uno bueno no 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 importa ahora veremos como hay desde aquí velocidad coche 1 eso es y ahora estamos viendo como por un lado estamos encontrando la velocidad del coche 1 ahora mismo lo tenemos parado vamos a poner el tooltip para que podamos ver el coche ahora mismo se ha vuelto a mover y ya tenemos ese coche vale que podemos tener la información sobre el mismo vale se está moviendo vemos la información del coche a nivel arriba podemos ver la velocidad del tramo y de la velocidad media y como estamos mostrando la velocidad en el velocímetro también vale esto sería digamos una forma de ver la información bueno pues ya más cuidada pero sin embargo nosotros hemos enriquecido mucho más digamos este gráfico vamos a verlo vamos a verlo ya de forma terminada aunque los elementos principales os hemos enseñado como los hemos desarrollado y bueno pues ahora hemos enriquecido un poquito más si cabe la forma en la que vamos a representar la información vale esto sería ya nuestro dashboard terminado vale vamos a contaros un poquito lo que hemos tratado de representar por un lado si os fijáis tenemos dos mapas ¿vale? que representan a los coches en el mapa más de la izquierda podéis ver en la esquina superior izquierda podéis ver que los coches cambian de color lo que estamos representando es la situación del coche es decir si el coche por ejemplo como el que tenemos en ese color salmón es un coche que está ahora mismo en gasolinera tenemos que oposicionadas las gasolineras de la zona y bueno pues cuando un coche se acerca y se para vale pues estimamos que es un coche pues que está repostando ¿vale? y que nos va a permitir darnos información rica sobre por ejemplo la autonomía que ese coche va a tener antes o después del repostaje los coches que están en color verde pues son coches que están circulando con normalidad si los coches se paran pues en semáforos o en cruces etcétera bueno pues los vemos en color negro si nos posicionamos siempre con el tooltip estamos viendo información ahora mismo concreta del coche veis que hay un coche que está como un color amarillo si nos fijamos vemos que es una alerta en cuanto a autonomía hemos definido que si el coche está por debajo de 30 kilómetros de autonomía bueno pues aparezca esa alerta ¿no? también lo podéis ver en ese panel en esa tabla que tenéis justo debajo de la hora ¿no? donde podemos ver bueno pues un sistema de alertas ¿no? en el plano que tenemos justo central bueno pues realmente lo que estamos viendo es el tracking del coche estamos viendo como los coches se disponen ahora justo han vuelto a reiniciarse los 5 minutos del tracking que teníamos programados veis como se han reiniciado todos los vehículos en el mapa central simplemente los tenemos digamos colocados por color ¿vale? para tenerlos de una forma sencilla en nuestra visualización y lo que podemos hacer es bueno pues ver información sobre a nivel de tiempo real lo que estábamos viendo antes la primera parte del panel estáis viendo como bueno pues hemos aprovechado esa visualización para dar una información no tan cuidada a lo mejor pero sí que interesante en un momento dado para negocio estamos viendo la velocidad de tramo y la velocidad media de cada uno de los coches y abajo si os fijáis estamos viendo con ese diagrama de barras estamos viendo la autonomía es decir cuántos kilómetros puede hacer cada uno de los coches ¿vale? marcándolos un poco con esa de esa forma ¿no? si volvemos atrás a la parte más visual podemos también acceder a cada uno de los coches por ejemplo si pulsamos sobre el velocímetro número 1 ya entramos a una zona con información más de detalle y combinamos varias cosas que nos parecen interesantes por un lado seguimos viendo si os fijáis en la parte más en la izquierda del panel seguimos viendo información rica de tiempo real estamos viendo la situación del coche ahora mismo el coche 1 está parado lo vemos en el gráfico ¿vale? se acaba de volver a poner a circular vuelve a activarse el velocímetro estamos viendo que ahora está en 27 kilómetros por hora y vamos viendo como paulatinamente su autonomía va decreciendo ahora mismo está ahí en 30 kilómetros de autonomía si bajase de esa autonomía si bajase de 30 kilómetros por hora nos alertaría inmediatamente o sea aparecería un mensaje de alerta ¿vale? imaginaros en un caso real bueno pues que pudiera en un momento dado ponerse en contacto con la persona que ahora mismo lleva el vehículo pues para alertarle de cualquier tipo de circunstancia estamos viendo también como en ese mismo panel vemos la información de velocidad media y velocidad de tramo pues imaginémonos también ¿no? imaginemos que hay un conductor que está excediendo su velocidad media en cuanto a la velocidad permitida en función del lugar donde está circulando pues también podremos llegar a tener una interrelación ¿vale? con él y poderle en un momento avisar en la parte más de la derecha si os fijáis ya estamos mezclando información de tiempo real con información rica de negocio pues que puede estar por ejemplo llegándonos desde cualquier sistema ya sea un CRM, un RP de esta compañía estamos viendo por ejemplo una foto del coche ¿vale? estamos viendo información sobre el vehículo pues el modelo, la categoría, antigüedad, kilómetro hace la última revisión que se ha realizado etcétera ¿no? aquí podría venir como podéis imaginar cualquier tipo de información que tengamos disponible y además en este momento damos información también de qué persona o qué cliente tiene ahora mismo el coche alquilado ¿no? de una forma lo que decíamos antes ¿no? podríamos si vemos cualquier circunstancia en esta monitorización que nos alerte pues podemos llamar y podemos interaccionar con el usuario vamos a volver a la parte inicial para que veáis como en todo momento los usuarios pueden navegar de una forma muy dinámica por la información, pueden trabajar con más o menor detalle de la visual que les hemos preparado y bueno pues os hemos expuesto una forma muy gráfica de cómo representar información en tiempo real cómo en un caso de negocio una empresa puede monitorizar sus activos de una forma agradable sencilla para los usuarios y que les dé capacidad de interacción y cómo además esa información lo interesante es combinarla combinarla con información de negocio ya más estática pero que no por eso menos importante bueno pues nada más esperemos que os haya gustado este webinar esta demo que hemos preparado con Power BI como herramienta de visualización cualquier duda, aclaración o necesidad que podáis tener en este tema o cualquier otro que tenga relación con el mundo de los datos no dudéis en poneros en contacto con nosotros en los canales habituales tanto en nuestra página web como en redes sociales que estaremos encantados de poder asistiros muchísimas gracias, un saludo